... Uno llegaba, veía a la heladita y entiende que el circuito está de la misma forma, así que tendrán que tener mucha precaución los protagonistas a la hora de medir la maniobra, calentar los fierros, los neumáticos, para no quedar fuera de carrera tempranamente, ¿no? Exactamente, así estaba la palabra también de Germán Litarro, todos los autos que ya están transitando la vuelta previa para esta primera final que les llevamos a todos ustedes a través de Velo Sport con este ordenamiento de partida. Así se larga la carrera, así se va a estar poniendo en marcha esta competencia en el Autódromo de la Ciudad de La Plata. Estamos en el Roberto Mouras, que se inauguró en octubre de 1996 con una carrera de turismo de carretera Victoria para Emilio Salvador Satriano. Así se larga la carrera, así se larga esta competencia, así se larga esta primera final, esta primera competencia, nada más y nada menos que de la Fórmula 1100 bonairense. Se larga la carrera con Esteban Juan Quichay, largando desde la mejor ubicación de partida. Y junto a él estará largando Morena Moix en lo que es la primera fila, la segunda para Germán Lozano y el binomio Sorichipi Ruiz, Lucas Armandoz y Mariano Morini en la fila número 3, Mateo Díaz y Horacio Villalba en la número 4, Rizzo y Lionel Sastre en la fila número 5, Iván Demzuc y Emanuel Ovejero en la fila número 6, el binomio Rehued Bonjur junto a Nicolás Fiori en la fila número 7, Federico Barrera y Emilia Caputo en la fila número 8, Fiorella Campopiano y Tagleferri-Jauque en lo que es la fila número 9, los 18 habilitados a ser de la partida en esta final número 1 de la Fórmula 1100, que ya recorre la zona de la horquilla y que ya se apresta para lo que va a ser la partida en instantes nada. Exactamente, hace mucho tiempo que no relato la categoría, la verdad que la presentación de los autos es exquisito, realmente muy pero muy linda la presentación. Cada día más Fórmula 1. Sí señor, efectivamente, hablando de Fórmula 1, larga primero Leclerc, después no me comente nada, ni cómo termina, ni cómo nada, ya que es larga segundo piastri, nada más. No, bueno, usted después, usted anda ahí con el teléfono y mira. Que Verstappen larga sexto. Haga eso, haga eso que hace siempre, usted que después tira ahí un centro y nosotros cabeceamos. Le agradezco, ahí está Juan Quichae, 4 a 0, ¿no? ¿Eh? 4 a 0, ¿no? 4 a 0, para un viernes. Bien, ¿no? No está nada mal. Está bien, ahí está el primer plano para la máquina de Nicolás Fiori. Porque uno le deja tranquilo el fin de semana. Claro, seguro, ahí viene Emilia Caputo también, ya va buscando el tránsito de la última curva, se va a poner en marcha la carrera, ahí está el auto de seguridad del Payscar, que ya va ingresando en la recta principal, me parece que hay una vuelta previa más, teniendo en cuenta lo que bien decía Germán Litarro, la pista muy, pero muy fría, y en consecuencia una vuelta previa más, dos giros previos como para tratar de calentar absolutamente todo en los vehículos para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta primera final, que después tendrá pilotos invitados de renombre interesante, los pilotos que van a estar retornando y algunos debutando también, Ale. Claro, exacto, sí, el caso de, bueno, algunos que han pasado por la categoría como invitados también en alguna que otra competencia, que es el caso de Emiliano Puerto, Hipólito Recar, hombre también de APAC, que estará corriendo este fin de semana, Lucas Carboni, bueno, Lucas Recar también, hay varios que uno puede ir viendo ya que prometen buen espectáculo, alguno no presta el auto, corre solo y está también nuestro colega, el ex campeón de la categoría, que vuelve a ponerse el buzo. Exactamente, nos referimos a Augusto Solés y allí están los autos encarando la recta, dejando atrás en lo que fue la primera curva de este circuito, corto de 2.900 metros de extensión, ya vienen para buscar el tránsito del Curbón, ahí están ya transitando este sector, transitando este lugar, cuando ahí van buscando ya los autos la recta, buscando nada más y nada menos que el tránsito de este sector de La Hoya para buscar la recta principal. Ah, está bien, está bien, está bien, no, no sabía. No, bueno, le cuento, 1130169486, ese es el numerito que aparece en pantalla, es nuestro WhatsApp, se comunica con nosotros, nos manda un mensaje no de audio, solamente escrito, nos dice su nombre, su ubicación y a quién quiere saludar, a qué piloto apoya y nosotros le leemos el mensaje en el momento que tenemos disponible ese minutito. Bueno, sorpresas, sorpresitas que te da el señor Adrián Seca. Un par de carreras que venimos implementándolo y viene saliendo dentro de todo bien, 1130869486. Bueno, y también tenemos alguna que otra sorpresita también para las carreras, vos jugás a esa alternativa también. Sí, 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 en un ratito, a ver, por cuestiones de tiempo no pudimos implementarlo en esta, pero en la próxima estamos con algo novedoso. Exactamente, allí están los autos buscando ya el tránsito de la última curva, el Pace Car que ya apagó las luces, se viene el lanzamiento, se viene la carrera, se viene la primera final de esta mañana que usted vive a través de Velospor, a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com barra velospor, arroba velosporoficial, también nos puede seguir a través del Instagram, ya están transitando, ahí viene Emilia Caputo, allí está el primer plano para la máquina de Nicolás Fiori, también negociando el último curvón, tomando contacto con la recta principal, se va a poner en marcha la carrera, se va a alargar el semáforo que ya toma el color rojo, encendido, se va a alargar, se va a poner en marcha, se viene la primera final, todo listo, todo preparado, aquí en La Plata, aquí en el Roberto Mobraz, en el kilómetro número 49 de la ruta nacional número 2, se va a alargar la carrera, se va a poner en marcha, ahí está por el lado de adentro, este guanquichao pone la voz de afuera, va, Morena Moy, se va a poner en marcha la carrera, todo listo, todo preparado, todavía no se apaga el semáforo, allí van, llegando prácticamente a ese lugar, ahí está a alargar, ¡oh! Esteban, 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 Juanquichay, Esteban Juanquichay se va adelante, Morena Moy que queda, que queda relegada en la segunda ubicación, a ver cómo transita la curva número 1, por afuera, por afuera y trataba de ganar ubicaciones, la buquina Javier Azorichipi, está en dejar más atrás, la primera parte del circuito, la curva número 1 por ahora sin inconvenientes, buena partida, buena partida Javier que ya se mete segundo, está segundo Javier, está segundo Azorichipi, en los primeros metros de carrera, adelante Esteban Juanquichay, ahí es quien nomina, ahí viene Morena Moy que ha perdido varias ubicaciones, de atrás se viene Horacio, de atrás se viene Villalba también, van en búsqueda de la zona del Gaoya, en los primeros metros de carrera, el auto número 8 es quien nomina. Importante que en los primeros movimientos de carrera, todos fueron ordenados, pasaron el filtro de la curva número 1, la recta y también el cambio de mano allí en la zona de la olla, en la unión de los dos circuitos, la carrera se arma, primeros metros y ya vamos a estar con el clasificador, cuando pasen por la principal. Vienen para cumplir la primera vuelta, primer giro de carrera aquí en este circuito, en este Roberto Mora de la Plata, ahí está Esteban, ahí está Juanquichay, adelante segundo está la maquina de Javier, segundo está Azorichipi, una excelente largada, mientras tanto allí por adentro va ganando ubicaciones Mariano Morini que venía peleando con el auto de Nicolás Fiori y también con la máquina 42 que le corresponde a Leonel Sastre, pasan por recta principal, primera vuelta, primer giro de carrera que se cumple, aquí está Esteban, aquí está Juanquichay que se va escapando en la punta de la carrera, mientras tanto a ver qué pasa, porque ahí hay lucha, hay lucha por la segunda ubicación, ahí va por adentro, va por adentro la maquina de Azorichipi que se mantiene por ahora en la segunda ubicación, están transitando todos la curva número 1, sin ningún tipo de inconvenientes, primera vuelta, primer giro de carrera, clasificamos aquí en este Autódromo de la Plata. Ganan Esteban, Juanquichay 1, 22 la diferencia sobre Azorichipi, tercero Lozano a 1, 51, 1, 82 está el cuarto que es Lucas Armandós, quinto Morini, sexto Sastre, séptima está Morena Modís que cayó 5 lugares con respecto a la partida, octavo Mateo Díaz, noveno Rizzo, puesto 10 para Villalba, los 10 primeros de esta final que recién está en el amanecer. Recién ha comenzado la carrera, allí vieron para buscar lo que es un nuevo giro, vienen para buscar lo que es el tránsito de la horquilla, van a tomar contacto con la recta, allí está el puntero de la carrera, aquí está Esteban, aquí está Juanquichay, cuando cambia el segundo lugar, ha cambiado la segunda ubicación de la carrera, ahora en consecuencia, ahora es en la máquina número 14, allí va tratando de ganar ubicaciones, también ya están transitando el último curvón, ahí está la imagen que sigue, a Mateo Díaz también está tratando de ganar, también posiciones de atrás, encaran la recta principal, cumplen ya la segunda vuelta, segundo giro de carrera, están transitando a la recta, se viene Germán, se viene Lozano también para adelante, está Javier, está Zorichipi que ha caído a la tercera ubicación, a ver qué pasa ahora, llega el momento de frenar, va Javier, va a Zorichipi, intentaba por adentro, no lo podía superar mientras tanto, ah, cómo vienen, cómo van doblando allí, el auto de Morini peleando con Leonel Sastre, Sastre por afuera, se mantiene por delante del auto de Mariano, por delante del auto de Morini, ya están dejando atrás la zona de la curva número 2, y se viene Morena, se viene Mois, va sobre la máquina de Mateo, va sobre el auto de Díaz, allí también entra en pelea, ese esquial Rizzo también comienzan a buscar el tránsito de la zona de la olla, por afuera Morena, por afuera Mois, da cuenta del subcampeón de la categoría, a verlo liquida en pleno curvón, sí, bárbaro, excelente la maniobra de Morena, Mois por afuera, gana una nueva ubicación sobre el subcampeón. Ahí está justamente en ese momento, y ahora va por la revancha, va por la revancha justamente Mateo Díaz, tratando de ir por el interno, no le alcanzó para la superación, adelante, adelante sin ningún tipo de inconvenientes, tenga un cuanquichay, establece 1.63, con una vuelta realmente rápida, que le permitió escaparse una décima más, con respecto a la vuelta anterior, parece ampliar diferencias cuando vamos a cumplir vuelta 3. Exactamente, 3 giros, 3 vueltas de carrera, se cumple en este momento aquí en el Roberto Moura de la Ciudad de la Plata, Esteban Buenquichay sigue dominando la carrera, sigue dominando esta competencia, cuando va Javier, va Serichipi, va por adentro, le mostró el auto por la parte interna, quiso volver a conectarse, quiso volver a buscar el segundo lugar de la carrera, no lo pudo hacer, van a estar dejando atrás la curva número 1, por ahora sin inconvenientes, allí van encarando, viene Horacio, viene Villalba también, tratando de ganar ubicaciones de atrás, cuando el que se va caeando Mateo, se queda Díaz, mirámos qué lástima, se queda el subcampeón de la categoría, se va quedando Mateo, se va quedando Díaz, va haciendo abandono de la carrera el auto número 2, en la primera parte, y allí va por afuera Rizzo, va por afuera Rizzo, va por adentro Villalba, los autos que van a la par, están negociando ya la zona del Curbón, la olla, y por afuera, por afuera Ezequiel, por afuera Rizzo, la cuenta de Horacio, la cuenta de Villalba, tres giros, tres vueltas, ahí se va el trompo, 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 mirámos qué lástima, trompo, allí se fue, se fue Sastre, se fue Leonel, se fue Sastre al trompo, a la salida de la olla, se fue hacia la parte interna, lamentablemente allí quedó, y ahora habrá que remontar desde atrás. Bueno, hay que ver los motivos, si es la pista fría, si es, porque el neumático estaba en temperatura, porque el vaporcito que sacaba, indica que el neumático estaba en temperatura, bueno, seguramente algún sector sucio de la pista, le hizo perder estabilidad, mientras tanto, Juan Quichay, en otra historia, amplía diferencias en el vuelta a vuelta, 1.89, eran vuelta número 3, se cumple vuelta número 4, sigue ampliando diferencias, con respecto a sus seguidores, hasta ahora todo pedir suyo, segundo Lozano, tercero Zorichipi, cuarto Armandós, quinto Morini. Así es, los cinco primeros de la carrera, Germán, que dobló con lo justo, era la salida de la curva número 1, complicado, allí Germán, se viene, se viene Javier, se viene Zorichipi, lo va a ir a buscar, entra, entra en la succión, va por afuera, va por afuera, a ver si puede la unión de los dos circuitos, luego por adentro, se mantiene, allí Germán, se mantiene Lozano en la segunda ubicación, están transitando ya la olla, doblando como usted puede apreciar, hacia la derecha, en esta primera final que usted vive, a través del equipo de vuelos, por el equipo líder, en transmisiones automovilísticas, allí van frenando, doblando en la horquilla, van a tomar contacto con la recta opuesta, Lozano que se abre demasiado, y a Zorichipi que va recortando la diferencia, y ahora sigue, ahora sí, a ver, intenta, se va desesperando Javier, le ha mostrado el auto por afuera, ahora por adentro, estira el frenaje, no Germán, Lozano por ahora, se mantiene en la segunda ubicación, ya vieron para buscar lo que es un nuevo giro, ya vieron para buscar lo que es una nueva vuelta de carrera, la lucha es interesante para la segunda ubicación. Ahí está lo interesante de la carrera, porque los dos segundos 80 en vuelta 4 del líder, Wankichai, con récord de vuelta incluido de 1'14'795, hace que la punta ya no tenga pelea, solamente se está dirimiendo el segundo y tercer escalón del podio, entre Lozano y de Zorichipi, que están encerrados en apenas medio segundo. Bueno, ahí está la lucha entre Mariano Morini, Horacio Villalba, y se viene Morena, se viene Moix también para adelante, allí están dejando atrás la zona de la curva número 12, tomando contacto con la recta, estamos con 5 vueltas, 5 giros de carrera, Esteban Wankichai manda por ahora en esta competencia, segundo Lozano, tercero Zorichipi, cuarto Almandós, quinto Morini, sexta Moix, séptimo está Rizzo, octavo Villalba, noveno, décimo está la máquina de Emilia Caputo, las primeras 10 ubicaciones, cuando ahí está la lucha, se va sosteniendo entre Horacio Villalba y la máquina de Morena, Moix, Morena que intenta por un lado, intenta por el otro, trata de recuperar un poquito de terreno, ahí está también peleando Lucas Almandós con el auto número 5. 3 segundos 54 es la diferencia del líder a su escolta, hablamos de Wankichai con respecto a Lozano, siete décimas más en la vuelta número 5 con respecto a la número 4, el ritmo del líder es realmente demoledor a esta altura, porque apenas cinco vueltas y siete décimas por vuelta se fue alejando de la punta. Ahí está la máquina de Morena, va Moix, entró en la succión, entró en la succión Morena, entró en la succión Moix, allí de la máquina de Lucas Almandós, lo va a ir a buscar, a ver si lo puede superar en la curva número 1, intenta, intenta por la parte externa, va por afuera, va por afuera Morena, va por afuera Moix, va por adentro la máquina de Almandós, mientras tanto ahí está Lozano que sigue peleando con Javier, que sigue peleando con el Zorichipi, estamos con seis vueltas, seis giros de carrera, en esta competencia a media carrera, todavía por delante, porque estamos recorriendo, estamos de calma atrás, la primera mitad, el primer 50% de la carrera, ahí está Lozano, ahí está la máquina de Javier Razzorichipi, que tuvo una excelente partida, largando desde la segunda, tercera fila rápidamente, se metió en la segunda ubicación y después perdió esa posición, valga la redundancia, en manos de Germán Lozano. Claro, Lozano que también había tenido una buena partida y fue en el mano a mano, doblegó justamente la línea, de muy buena partida, creo que el mayor mérito es haber pasado como pasó la curva número uno, porque intentó por afuera, fue y finalmente ganó la posición, bueno, lo cierto es que ahora la carrera entró en una meseta, porque cada cual atiende su juego, las diferencias del primero al segundo son amplias, del segundo al tercero ahora son un poquito más tranquilizadoras y el resto, el resto todo separado. Allí están, pasando por recta principal y Morena se va desesperando, va Morena, va Moïse otra vez a la carga, va por afuera, va por afuera con la máquina, allí de Lucas, va por afuera con el mando, los autos que van a la par, rumbo a la curva número uno, a ver quién prevalece, llega el momento de frenar, casi casi se enganchan los neumáticos, ahí está, va por adentro, va por adentro, el mando por afuera, Morena, espectacular Moïse, ahí se va, se va el trompo Lozano, se va el trompo Lozano, trompo de Germán, trompo de Lozano, se fue al trompo, quien venía segundo en la carrera, trompo de Germán, trompo de Lozano, ahora Sorichipi está segundo, ahora está tercero Morini, está cuarta, Morena, Moïse quinto, Lucas Alman dos, trompo de Germán Lozano, a remontar desde atrás ahora. Bueno, una bomba que sonó fuerte, aquí en la zona de boxe, porque el escolta, que empezaba a tomar diferencia, con respecto al tercero, que era Javier Sorichipi, hace ese trompo, que lo relega, ahora hay que reacomodar, absolutamente todo, pero Sorichipi tranquilo, controla el último escalón del podio, por ahora es propiedad de Mariano Morini. Así es, efectivamente, Esteban Juan Quichay, está ganando la carrera por ahora, allí viene la máquina de Javier Sorichipi, se viene Mariano, se viene Morini, ahí estamos, y ahí están peleando la máquina de Rizzo, con Lucas Alman dos, trompo, trompo en la curva número uno, allí se fue al trompo, creo, era el auto de Fiorella, de Campopiano, se iba al trompo, lamentablemente en la curva número uno, por ahora sin inconvenientes, transitan la primera variante del circuito, estamos en vivo, a través de Velo Ford, el equipo líder en transmisiones automovilísticas, se va Horacio, se va Villalba, se va Villalba Boxes, se va Villalba Boxes, cuando por adentro Alman dos, va resistiendo los embates de Rizzo, le cambia la trayectoria, ahora, por la parte externa, la cuerda, en la curva número dos, es para Lucas Alman dos, que por ahora se mantiene, en lo que es el quinto lugar de la carrera. En vuelta número siete, la diferencia entre el primero y el de la Jolta, era de 4.77, ahora ya es de 6.08, fíjate el ritmo que le ha puesto en la carrera, Esteban Cuanquichay, dueño del récord de vuelta de 1.14.263, en la siete, justamente cuando estiraba las diferencias, y Azuricipe entiende, que no tiene con qué ir a buscarlo, por eso empieza a mirar los espejos, porque Morini, en la vuelta anterior, giró seis décimos más rápido, peligra el segundo lugar. Se encienden las luces de alarma, como dice Luciano Iriondo, en cada uno de sus comentarios también, y ahí están peleando, ahí está Javier, ahí está la máquina de Mariano, ahí está Morini, peleando con Javier, peleando con Azuricipe, este es Lucas, este es Rizzo, que vino por delante, allí con el auto número 43, de la máquina de Lucas Alman dos, que lo pudo superar, y ahí está la lucha, ahí está la lucha por el segundo lugar, allí van en plena succión los autos, van a ir rumbo a la curva número uno, ahí está Azuricipe, se viene Mariano, se viene Morini, está pegadito, a ver, le quiere sacar el auto de la trayectoria, no lo puede hacer, se tiene que quedar detrás de la máquina número 39, están transitando la primera variante del circuito, encarando a la recta ahora, cuando está el auto de Manuel Ovejero, ya detenido, que no pudo hacer la partida, en la parte interna de la curva número uno, allí va por afuera, intenta Mariano, intenta Morini, Azuricipe que se va, se va manteniendo por la segunda ubicación allí, y va el auto número cuatro, el auto azul con vivos rojos, allí está transitando lo que es la zona, en este caso de la olla, ahí salió un humito de la parte trasera del auto, de Javier Azuricipe, que por ahora se mantiene en la segunda ubicación, y va, y va Mariano, va por afuera Mariano, va por afuera Morini, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa, hay problemas en el auto, hay problemas en el auto de Azuricipe, porque se le viene Morena, sí, y lo pasó con mucha facilidad, lo pasó con extrema facilidad, allí Mariano, y ahí está, va Morena, va Mois a la tercera ubicación, va por afuera Morena, va por afuera Mois, va por adentro, hacen el chip y los autos que van a la par, a ver quién prevalece, tendrá algún problema la selectora, no, no lo resiste para nada, por afuera, Morena Mois, es la nueva tercera de la carrera. Y ahí se le viene también Rizzo, así que hay inconvenientes insalvables, para quien estaba como escolta, que pasó en un momento de atacarlo a Lozano, a defenderse de Morena y de Morena Mois, y afortunadamente, bueno, puede seguir en pista, pero con inconvenientes, fíjate la bloqueada, allí en la zona de la curva número uno, y ya lo sacó, ya lo sacó, mientras tanto, ahí, ¿quién se pasaba de largo? En Rued, en Rued también se pasaba de largo. En Rued, posición, se viene el final, se viene ya la bandera cuadros, ahí está por adentro Alman 2, mientras tanto, aquí viene Morena, aquí viene Mois, ahí viene Rizzo también, y allí está la lucha, se va centralizando por las posiciones de atrás, a ver qué pasa ahora, ahí viene Germán, ahí viene Lozano también, tratando de ganar ubicaciones, desde atrás están transitando ya, la zona de la última curva, ahí está en Rued por delante de Lozano, también, cuando hay parte de la indicación, en el cartel blanco, el número uno en negro, señal inequívoca, es que estábamos ingresados en la última vuelta, último giro de carrera, ahí va Esteban, ahí va Juan Quichay, rumbo a la victoria. Último giro para un líder indiscutido, de punta a punta con autoridad, ganando por más de ocho segundos en una carrera, a su pedir, desde la partida misma, cuando controló las acciones, empezó a hacer una diferencia tranquilizadora en el vuelta a vuelta, giró siempre entre siete y ocho décimas, más rápido que el resto, tiene el récord de vuelta, Esteban Juan Quichay, de punta a punta, ya transita por última vez la zona de la horquilla, y lo espera la bandera cuadros. Le quedan apenas, poquito más de mil metros, para encontrarse con la bandera cuadros, allí va acelerando el auto número ocho, ahí está Esteban, ahí está Juan Quichay, que va negociando ya, la zona de la última curva, va a tomar contacto con la recta principal, la bandera cuadros que se eleva, será victoria para el auto número ocho, que asoma en la recta, Osvaldo Pato Morrese a la victoria, va Esteban, va a ganar Juan Quichay, aquí en La Plata va a ganar... ¡Ganó! ¡Ganó Esteban! ¡Ganó Juan Quichay! ¡Ganó Esteban Juan Quichay! Esta primera final de la Fórmula 1100 monairese, y la disputa por la segunda ubicación, entre Morini y la máquina de Moise, finalmente fue para Mariano, fue para Morini la segunda ubicación, victoria, triunfo para el auto número ocho, se quedó con la victoria en esta primera final para los pilotos titulares de la Fórmula 1100 monairese, Esteban Juan Quichay se quedó con el uno en las clasificaciones, también es el hombre que ha vencido en esta primera carrera de la mañana, aquí en el Robert Tomobras de la Plata. Bueno, de esta manera entonces, ya el primer espectáculo de la mañana es historia, con la victoria de punta a punta de Esteban Juan Quichay, en la Fórmula 1100 monairese, gran carrera la que hemos visto, por lo menos para él, después atrás, linda lucha, a más de 10 segundos, quedó segundo Mariano Morino, tercera Morena Moix, cuarto Rizzo, quinto Alman 2, sexto Densuc, séptimo Lozano, octavo Alzolichipi, novena, quedó Emilia Caputo, puesto 10 para Tagleferri, que fue uno de los que trató, por lo menos en algún momento, de avanzar en el clasificador, se lo veía allí, en una pelea interesante con Almandos y el resto. 1'14'2'63 fue el récord de vuelta de Esteban Juan Quichay, allí por la vuelta número 7, que termina justamente siendo la gran referencia de una carrera que ganó de punta a punta. Exactamente, la primera final que ya fue historia para, nada más y nada menos que para la fórmula, 1100 Bonairé se mueve a la zona de boxes. ¿Qué tal? Buen día, Mauri y Ale a toda la transmisión, a toda la teleaudiencia, el placer de saludarlos. Arrancando la mañana, Moremoy, felicitaciones, como pusiste una mala largada, te recuperaste y un podio muy merecido, felicitaciones. Hola Julio, ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia, sí, la verdad es que la largada fue un desastre, no sentía el auto seguro, la pista está muy fría, no sentía el auto seguro, no me sentía como, como segura, justamente, arriba del auto, como para hacer una maniobra, por ejemplo, por afuera con el San Juanino, o... No sé, lo sentí difícil, pero después perdí muchísimos puestos que no debería haber puesto, fue totalmente error mío. Y nada, después, en vez de enojarme, que es lo que suelo hacer, me concentré, cambié el aire e intenté ir para adelante y llegué tercera. Así que, contenta por la remontada, pero un poco frustrada, porque podría haber sido muy buena largada. Ah, disfrutar del podio que lo tenés merecido, hiciste un carrerón para terminar acá adelante. Muchas gracias, Julio. Te mando un saludo a vos, a toda la audiencia, a todos los que están del otro lado apoyándome. Quien terminó tercera, Morena Moix, ahí lo estoy llamando a quien llegó segundo. Gran carrera de Mariano Molini. Felicitaciones, Mariano. Podio muy importante. Sí, la verdad que, bueno, aparte de la fiebre y del resfriado que nos pescamos ayer, la verdad que hoy me levanté muy mal, así que la idea era sumar. Encontramos el huequito y, bueno, sin querer, nos posicionamos ahí atrás del Xavi, tercer puesto, y en la vuelta 7 me quedé sin freno, así que venía frenando con el motor y con lo último que tenía. Así que, bueno, muy contento por el resultado. Quería felicitar a Juan Quinchay, que la verdad hizo un carrerón. Y, bueno, la idea era sumar y nos fuimos con muy buenos puntos, así que muy contento. Había que ser inteligente, la pinta estaba fría, había que llegar y sumar. Sí, la verdad que el auto respondió muy bien a la temperatura, a la humedad, así que, bueno, muy contento, gracias a mi equipo que estuvieron toqueteando ayer. Así que, bueno, sumamos lo que teníamos que sumar y muy contento por eso. El escolta, Mariano Morini, y ya me voy a pegar con el de San Juanino, que ganó la carrera de manera contundente, desde la misma largada, Esteban Quinchay marcó el camino. Felicitaciones, Esteban. ¡Qué victoria, hermano! Bueno, muchas gracias a todos. En el Cielo de la Udense, a nuestros amigos que nos está viendo, a mi novio, a mi familia, gracias a la responsable, gracias a los que estuvimos haciendo. Gracias a también al equipo de recargue, me dio un misil y todo el final estuvimos bien. Y gracias a Dios pudimos rondear, que es lo que nos estaba costando. Era muy rápido, pero nos gustaba rondear. Así que, bueno, venimos a demostrar a dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que, bueno, vamos por más y por este camino. Esteban, a disfrutar del podio, festejalo. Muchas gracias a todos. El ganador de la primera final de la Fórmula, Benzio Monerense.